Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la formación de coágulos sanguíneos. Una situación muy severa para quienes cursan con este tipo de padecimiento. Así es de que vamos a buscar cómo atendernos utilizando la plataforma herbolaria, las plantas, los suplementos. Bueno, tendríamos que hablar primero acerca de la sangre. Pues sí, es una substancia asombrosa, ¿no? Que cumple, sabemos, múltiples propósitos. Fluye continuamente. Continuamente. A través de nuestro cuerpo. Al fluir, está transportando oxígeno. Está transportando nutrientes a todas las células del cuerpo. Fluyendo constantemente. Bueno, pero ¿qué pasa si nosotros nos raspamos, nos cortamos, nos lesionamos? O sea, rasgamos nuestra piel. Pues que parte de este líquido que fluye, ¿sí? Se convierte rápidamente en un coágulo protector. ¿Sí? Tapona. Digamos que de ser un líquido muy fluido, de pronto se pone grumoso. Y bueno, finalmente, la misma sangre forma un tapón que evita que perdamos un exceso de sangre, perdamos sustancias vitales del cuerpo. ¿Sí? Detiene la hemorragia, la misma sangre. O sea, ella misma se solidifica. O casi se solidifica para lograr que no estemos perdiendo sangre. Es interesante, ¿no? Los coágulos son como marañas de moléculas y células sanguíneas que se agrupan. Eso ayuda a prevenir la pérdida de sangre cuando la piel se abre, se rasca, se corta. Asimismo, otra cosa muy importante. Evita que salga la misma sangre, ¿no? Pues también evita que ingresen al organismo infecciones, o sea, gérmenes. Sí, porque estando abiertos, pues fácil penetran. Gérmenes de que por sí, hágan al acecho, ¿no? Están listos para ingresar en la misma piel. O bien, en el ambiente, ¿no? Del aire. Entonces penetran. Por eso es que nuestro organismo tiene ese sistema defensivo tan estupendo. Coagular. Tapar, ya. Ni sale ni entra nada. Pero bueno, ahora tenemos que analizar cuando la coagulación, o sea, cuando se forman los grumos, dentro de un vaso sanguíneo, dentro de un conducto, dentro de la tubería sanguínea, ahí definitivamente es un peligro. Porque suspenden la circulación de la sangre, la taponean, la limitan. También se pueden formar coagulos en las paredes de los vasos sanguíneos. Esto es una mecánica biológica estupenda, ¿no? Los ayuda a sanar si se dañan. Continuamente nos estamos padeciendo. Continuamente estamos sufriendo. Microlesiones. Cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio, cuando saltamos. Sí, cuando hacemos ejercicio. Son movimientos repetitivos, a veces violentos. Buscamos tener una condición física estupenda. Hay un costo claro que son las microlesiones. Eso es cuando no nos lastimamos más fuerte, ¿no? Una rutina normal. Pues sí hay microlesiones, algunos tejidos se rasgan, se estiran, se rompen, en fin. Pero bueno, para eso está el cuerpo, ¿no? Tiene su mecánica para reparar. Entonces, en este caso, pasa lo mismo, ¿no? Si los vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos, o pueden ser de cualquier tamaño, pues se forman coágulos para sanarlos. Así es que se están dañando, evitar que al interior también se riegue la sangre. Claro, más adelante, cuando ya se repara, se regenera, también otra mecánica extraordinaria de nuestro organismo. Se regenera el tejido que se lesionó, que se cortó, que se estiró, lo que sea. Y entonces ya tenemos esa ventaja, ¿no? De que ya entonces se disuelven. A veces, claro, que no vamos a estar enterando, ¿no? Sucede en múltiples partes de nuestro cuerpo en cualquier momento o en todo momento. Entonces, cuando repara la arteria, la vena, lo que sea, pues ya se disuelve, o sea, ya ese taponamiento, ¿no? Pequeño, más porque es micro. O sea, entonces ya se disuelve la sangre. Todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué creen? Que a veces un coágulo no se descompone como debería. Ahí está la alteración. Ahí está el problema que tenemos que resolver. Cuando esas circunstancias se presentan, que no se disolvieron. Al contrario, se va haciendo más grande. ¿Sí? Pueden desprenderse de la pared de un vaso. Ya cumplieron su función protectora, ¿no? Como de tapizar, entre tanto, se reparaba la pared del vaso sanguíneo. Ya se reparó. Sin embargo, este tipo de taponamiento de sangre coagulada va engrosando, va engrosando. Forma una placa. Porque aparte se le pegan otros materiales que están en sangre. Claro, estorbosos, claro. Sedimentos o otras grasas, otras ceras, como es el colesterol, material serio. Y es en una placa rígida. Llega el momento en que a veces se desprende. Imagínense. Se va al taponamiento. Se desprende y se va. Porque va siendo empujado por la sangre, ¿no? Va utilizando ese vehículo. Bueno, pero más adelante la vena se angosta, se hace más chica en diámetro. Y pues sí, ya también. Entonces no se disolvió. Ese es el problema. Ese coágulo puede dañar potencialmente el cerebro. Bueno, sí, cuando decimos que una persona le dio embolia, un ictus, un accidente cerebrovascular, bueno, es eso. Que por ahí se desprendió un coágulo que se formó y que finalmente llegaron a tapar los conductos sanguíneos que irrigan el cerebro. Ya no subió nutriente, oxígeno, y viene el infarto, o sea, un necrosamiento, muerte de una parte que puede ser corazón del cerebro. Puede ser los pulmones, puede ser otros órganos. Son obstrucciones en el sistema. La primera anomalía, la más común, es que, pues, en la misma sangre no existe la anomalía. Hace que sea más probable que se coagule. Por ejemplo, ¿cuánto? Pueden ser causas genéticas, ¿verdad? Esa tendencia. No es una tendencia, pero pues sí todo va sumando. Puede ser cáncer, o pueden ser ya daños por fumar una adicción, ¿no? Tener la adicción y no soltarla. Pues entonces se coagula por estar fumando. Aparte se angustan los vasos porque el cigarrillo es vasoconstrictor, o sea, encoge el diámetro de los conductos sanguíneos. Y aparte, pues, los residuos, que son muchos, ¿no? Bueno, finalmente, por esta razón, propia de esa sangre que está, digamos, sucia, ¿no? Pues se forman los coágulos. A veces es porque la sangre no está fluyendo correctamente, no está caminando, no está avanzando. Puede ser por efecto secundario de otra cosa, ¿no? De alguna enfermedad, algún trastorno del corazón, algún trastorno de los vasos sanguíneos. Puede ser cualquier cosa de esas. La tercera, pues cuando hay daño al revestimiento de los vasos sanguíneos, a las paredes. Una acumulación de colesterol en la sangre, lo que hablamos hace un momento. Formación de una placa. ¿Sí? Un toponamiento bastante espeso, grueso, estorboso, ¿no? Por colesterol, que es una substancia, decíamos, serosa. Es como similar a la grasa. Casi siempre lo que se hace es decir que es una grasa, ¿no? Parece mucho. Se agrupa. Se pega. Se aglutina, decimos. Y forma placas. Y así una placa se rompe. Pues daña los vasos sanguíneos porque se desprende, lesiona. Estaba pegado. Si no, tenemos algo pegado. Luego lo despegamos. La pared donde estaba. Ya se dañó, ¿no? Ya le quedó ahí una alteración. Y eso es precisamente lo que sucede cuando se pega el colesterol, ¿no? Bueno, los coágulos de sangre pueden ocurrir a cualquier persona. Pueden ocurrir a cualquier edad. Pero sí. En algunas personas hay más tendencia, ¿no? A la formación hay un riesgo mayor. Por ejemplo, los adultos mayores. Personas con ciertas afecciones, ¿no? Como las cardíacas. Una cirugía mayor a veces sucede, ¿no? Una lesión grave. Traumatismo, ¿no? Se cayó, se golpeó, chocó. También, ¿no? Se añade más riesgo. Otra que a veces podemos evitar es la obesidad. La inactividad física. Eso podemos ponernos en movimiento, ¿no? Cuidar el peso, que sea la apropiada. También algunos medicamentos, pero generalmente, pues, hay la advertencia, la indicación, aunque a veces se nos pasa estar pendiente. Pero sí puede aumentar la posibilidad de un coágulo que sea peligroso, ¿no? Bien. Una vez, esto hay que recordarlo, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Una vez que se ha tenido un coágulo de sangre, dice la persona, pues ya, ya se me disolvió, ya me lo quitaron, lo que sea, ¿no? Pero hay que recordar que se corre un alto riesgo de padecer otro coágulo. Por eso sí hay que hacer cambios definitivos en la dieta, en el estilo de vida, en el peso, hay que buscar el peso apropiado. No hay que olvidarlo, no decir, ah, ya, ya se me quitó. No, porque hay probabilidades de que nuevamente, muchas probabilidades de que se forme otro coágulo. Pero, mejor, vamos teniendo mucho cuidado. Hay que identificar los síntomas, porque sí nos guiamos por síntomas nosotros, en el volario. Bueno, puede ocurrir el coágulo en cualquier parte de nuestro cuerpo, cualquiera. Claro, por eso mismo es difícil, ¿no? Siempre llegan a nuestro conocimiento de manera muy sorpresiva, ¿no? O sea, antes que causen problemas, no los detectamos. Ya cuando nos causan el problema, decimos, demasiado tarde. Pero no, hay oportunidad. Bien, los síntomas también dependen del lugar donde se haya formado, atorado. Sí, de ahí tenemos que estar al pendiente. Porque, por ejemplo, cuando es placa puede bloquear el flujo de sangre al corazón y puede provocar un derrame cerebral. Cuando hay un derrame cerebral, pues tenemos dificultades muy repentinas para ver, para hablar, para caminar. Así que uno se sienta débil, como entumecido, como mareado, como confundido. Sí, un coágulo que bloquea el flujo de sangre al corazón puede provocar un ataque cardíaco. Tristemente, cuando eso sucede, aparecen los siguientes síntomas. Un dolor de pecho aplastante. Una dificultad para respirar. A veces, sudores fríos. Dolor en el brazo o en el hombro, también. Pero ese fue, ¿qué? Una obstrucción por coágulo en, pues, la circulación hacia el corazón. ¿Cuál es en los pulmones? Causa dificultad para respirar. Dolor a respirar profundamente o incluso toser con sangre también. El coágulo es una, por ejemplo, una vena profunda dentro del cuerpo. Porque también hay, desde luego, ¿no? Puede ser una vena profunda. Es a lo que le llaman trombosis venosa profunda. Muy adentro, ¿no? Trombosis. Trombo. Tapón. Puede ser varios tapones, ¿no? Varios coágulos. Entonces, los síntomas van a incluir un hinchazón. Se hincha. Nos vemos, por ejemplo, cuando sucede en las piernas. Pues, una está más hinchada que la otra. Hay dolor en la parte que está hinchada. Hay como calor, ¿no? Al tacto tocamos y como que tiene fiebre. La piel se ve enrojecida, se ve descolorida en cierta parte. Eso suele ocurrir en las piernas. Pero luego, si seguimos igual, ¿no? Con mucha inactividad. O sea, nada de movimiento. O poco. Aumenta mucho nuestro riesgo. Bueno, vamos entonces a utilizar nuestros recursos y vamos a ver cómo es que en herbolaria podemos atender. Pues, la formación de coágulos, cómo evitar la formación de coágulos, cómo resolver cuando la persona es propensa a formar coágulos o cuando ya se le formaron para que no se le formen de nuevo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Pues, estamos viendo, ¿no? Cuando ya tenemos un problema de esta índole. Coágulos, ¿no? La formación. Claro, hay, digamos, factores de riedo que le llamamos, ¿no? O sea, la edad avanzada, más de 65 años, nos acerca a esa situación. Pero, bueno, podemos evitarla si utilizamos plantas. Hay anticoagulantes en las plantas también. Con la gran ventaja de que funcionan regulando. Hay plantas que llamamos hipoviscocisantes. Bueno, esa es muy importante, esta planta, ¿no? La hipoviscocisante. Tiene que ver con bajar lo viscoso de la sangre. Es lo que más usamos para este tipo de situaciones, en donde, pues, hay cierta tendencia a formar coágulos. Sobre todo cuando hay una infección. Infecciones virales. Últimamente se ha investigado bastante y se ha avanzado en este sentido de atender una infección viral cuando la sangre se pone muy viscosa, muy espesa. Decimos coloquialmente muy atoluda. Utilizamos plantas hipoviscocisantes. O sea, lo quitan lo viscoso, lo denso, a la sangre, lo hacen ligera. A como debe de ser. Entonces, eso es muy importante. Porque al utilizar este tipo de planta, ya de inmediato estamos no solamente atendiendo una posibilidad de riesgo de un taponamiento, un infarto, un coágulo que quede atorado, que no deje circular la sangre. sino que también estamos atendiendo el que nos sintamos frescos, ¿no? Por buena oxigenación, buena nutrición celular, para que no andemos fatigados. Sí, porque a veces la gente sube dos, tres escalones y ya está jadeando. A pesar de que a veces no es persona obesa. Ya si la persona está obesa, como que decimos, ah, es por eso, pero no hay que justificar porque entonces quiere decir que no está oxigenando bien aunque la persona sea joven. Utilizamos estas plantas con estas características y anexamos otras más en la formulación. De eso se trata hacer la estrategia. Utilizamos plantas hipolipemiantes, o sea, que son las plantas que evitan que ese material de colesterol y triglicéridos pues se está aumentando en nuestro organismo, ¿no? Se está acumulando. Porque sí, ya es un riesgo tener colesterol elevado. Va sumando, ¿no? También utilizamos plantas tónicas porque hay que fortalecer las venas. Tónicos venosos, eso es muy importante, ¿no? Plantas termogénicas, esas son para que usted metabolice bien lo que come. para que no se la acumule y no se la convierta en grasa, para que se convierta mejor en energía. Porque si se convierte en grasa, pues ya tenemos un problema, ¿no? De por sí. Aunamos este, de que esa acumulación de grasa en nuestro cuerpo, más tendencia todavía a los coágulos. plantas estupendos. plantas estupendas que podemos nosotros elegir para mejorar la circulación sanguínea. La castaña china, mundialmente famosa, en todas partes hay ese tipo de terapia con plantas en donde se utiliza la castaña china. Está en muchas farmacopeas, sea, libros de medicina oficiales de distintos países de consulta. Y ahí viene la castaña china. Es un árbol, ¿verdad? Con estas propiedades que son un beneficio porque tonifican las venas, las arterias, los capilares, para que no tengan ruptura, para que mantengan su elasticidad, su fuerza, o sea, su tono. Por eso son tónicas las plantas que favorecen algunos órganos o algunos sistemas, como en este caso, utilizamos la castaña china y estamos tonificando muy bien el sistema venoso. Corazón también lo fortalecemos porque pues le damos chance que descanse. Cuando la sangre es muy espesa, batalla, sufre, hace mucho esfuerzo para mantener constante la circulación sanguínea. A veces, pues, en un último intento de seguirnos sirviendo, pues crece, ya tenemos el problema de corazón crecido. que es un aviso de que tenemos que apurarnos porque andamos en las últimas. Es cuando tenemos que utilizar buenos recursos que sean fortalecedores como la castaña china. Bueno, si no tiene más comentarios, adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y sí, escuchamos a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestra amiga decir a la ligera, me parece que tengo problemas de circulación porque me duelen las piernas, se me hinchan los pies, presento calambres muy intensos, se me duermen las pies, las manos, por ejemplo, y sí, son síntomas de mala circulación, pero lo tomamos como si no fuera importante. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tan importante es la circulación de la sangre? Bueno, la sangre transporta oxígeno de los pulmones a todo el cuerpo, acarrea nutrientes desde el aparato digestivo a todas nuestras células, expulsa dióxido de carbono y todos los productos de desecho que ya no necesitamos. Entonces, el decir que tenemos un problema de circulación es lo mismo que decir mi cuerpo no se está oxigenando lo suficiente, mis células no están recibiendo los nutrientes como debería de ser, no estoy eliminando los desechos que produce mi cuerpo y ponga atención, cuando usted dice no oxigeno, no recibo nutrientes, estoy acumulando toxinas que provocan enfermedad, entonces sí, ya piensa que debería de atenderse, ¿verdad? Porque suena más alarmante y lo es, es algo que se debe de atender porque además la circulación también ayuda a mantener la temperatura correcta en nuestro cuerpo, transporta hormonas, muchas personas tienen problemas hormonales y en algunas de las ocasiones puede ser que las hormonas no llegan a donde deben de llegar y por lo tanto no realizan su función, también la circulación envía anticuerpos que nos defienden contra infecciones, usted dice bueno cuando me da una infección tardo mucho para recuperarme, ¿por qué? porque esas células esos anticuerpos no llegan con la prontitud, con la rapidez que se necesita, también la circulación envía por ejemplo factores de cicatrización, de regeneración celular y muchas funciones más, todo eso se detiene, se anula cuando usted tiene mala circulación, vamos a atenderlo entonces con castaña china que es una excelente opción y no lo deje pasar, ahora que usted conoce la forma de atenderse de manera natural y muy económica, tome la decisión y comience a tomar ya castaña china, aproveche además los muchos beneficios que tiene esta maravillosa planta, mejora la calidad de la sangre para que pueda circular sin problemas, pueda avanzar por las venas, las arterias, los capilares sanguíneos que pueden ser tan delgados o más delgados que un cabello, se imagina, si la sangre va llena de grasas, azúcares, muy gruesa, muy pesada, pues no va a poder circular, no va a poder avanzar y cumplir sus funciones, mejor utilicemos castaña china y atendamos ya ese problema, además le da fuerza a las venas, a las arterias, ir tonificando músculos y válvulas que participan en ese ejercicio de la circulación y lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, las personas que comienzan a tomar castaña china, ¿verdad?, observan grandes mejoras en el problema de varices, en el problema de hemorroides, un problema de insuficiencia venosa donde ya la sangre no tiene ese retorno al corazón, la persona hipertensa a veces no se pregunta por qué necesita tanta presión, bueno, porque algo está obstruyendo esa circulación y entonces el cuerpo tiene que ejercer más fuerza para darle circulación a la sangre, hay una obstrucción, hay una inflamación, hay una retención que nosotros podemos atender con castaña china y otro beneficio muy bueno de la castaña china es que atiende a los riñones, los riñones son los que le ayudan precisamente a la circulación, a eliminar las toxinas, a regular también los minerales presentes en la sangre, también le ayudan a regular el volumen de líquidos con el que trabaja el cuerpo, entonces los riñones son muy importantes para que nosotros gocemos de buena circulación, tenemos que atenderlos a la par, lo hacemos con castaña china, atiende problemas renales, es muy bueno para evitar retención de líquidos, para que esos riñones sigan trabajando sin ningún problema y realicen su función de depurar y regular a nuestra circulación y a nuestra sangre, muy utilizada también la castaña china en problemas pectorales, sobre todo para problemas de tos, lo podemos tener también ahí en la alacena, en la casa, para cuando la persona presente mucha tos, presente constipación, presente, pues sí, mucho moco estancado por alguna enfermedad, catarro común, gripa, y que queramos utilizar una planta que resuelva estos problemas que se consideran problemas estacionales, bueno, podemos utilizar castaña china para descongestionar, para liberar a las vías respiratorias y poder respirar y oxigenar correctamente, castaña china también se utiliza para problemas de la piel, nutre bastante la piel, cuando la persona sufre de piel reseca y eso le pasa mucho a las personas con malas circulaciones, se le reseca la piel, entonces piel muy reseca, le hace falta elasticidad, nutrición, hay mucha mancha, hay mucha toxina, también podemos tomar castaña china y favorece muchísimo al corazón y al momento de hacer circular la sangre va usted a notarlo en que la vista mejora, también se deja de caer el cabello, las uñas comienzan a ser más resistentes, entonces no lo piense más y comience ya a tomar castaña china, maestro. Pausa, corte, regresamos. bien, continuamos para solicitar sus fórmulas, claro, con gusto se las vamos a elaborar, bien, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando usted nos solicite su fórmula herbal, claro, con gusto elaboramos su fórmula, con gusto la hacemos, pero para enviarla necesitamos un correo electrónico, entonces si nos lo proporciona, esto ya tiene solución, sin problema, entonces si, proporcionamos un correo electrónico, ahora, la, la, fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página, para que ahí esté siempre disponible, desde cualquier dispositivo usted puede ingresar y ya puede ver la fórmula del día, o bueno, un millar más de fórmulas, imagines, para diferentes padecimientos, puede usted buscar la suya, incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted ve que necesita una buena fórmula, pues usted manda a través del sistema de enviar a un amigo, le manda su fórmula, o bien puede usted adquirir en la tienda en línea sus fórmulas para usted o para sus cercanos, y que la reciba en su casa directamente, puede recibirla en cualquier parte de la república, y conviene porque el flete no tiene costo, el envío es gratis, le doy la página para que la visite, la dirección es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales con nosotros, a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud en México. Bueno, también, una comodidad más, este programa, tenemos repetición en la noche, a las nueve de la noche, a través de la página, anotamos cuál, www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx A las nueve de la noche, de lunes a viernes. Bueno, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores ahora, Centro de Asesoría Vural y en Puente de Alvarado. Bueno, ahora es Avenida México Tenochtitlan, corregimos, antes era Puente de Alvarado, entonces, hoy es Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro Hidalgo, metro Revolución. El teléfono, lo anotamos, 55-57-03-0943, 55-57-03-0943, línea de ayuda al volario, esto es, si usted no puede salir de casa, no se preocupe, puede recibir asesoría de volario a través de la línea telefónica, marcando el número siguiente, 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50, horario de nueve de la mañana, a las 6.30 de la tarde. Tienda en Tlalnepantla, centro de asesoría de volario en Tlalnepantla, Estado de México, ubicado en Calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, que da una cuadra de Urrera. El teléfono para más informes, 55-55-65-72-47, 55-55-65-72-47, Tienda autorizada en Cuautitlán, de Romero Rubio, Mariana Escobeda, número 209, Colonial Huerto, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Teléfono 55-58-72-31-10, 55-58-72-31-10, son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Ahora vamos ya a elaborar nuestra formulación del tema de hoy, claro, aprovechando la planta, que tiene múltiples propiedades, planta estupenda, maravillosa. Bueno, entonces la formulación va a ser para coágulos sanguíneos, sangre muy espesa, vamos a depurar, vamos a limpiar, vamos a agilizar la circulación cuando la persona dice tengo mala circulación. Bueno, pero a veces hay un coágulo, vamos a evitarlo, porque cuando ya sucede que hay coágulos sanguíneos, hay una dificultad repentina para ver, para hablar o para caminar, nos sentimos débiles, entumecidos, mareados, mareados, incluso confundidos. Tenemos un dolor de pecho aplastante, dificultad para respirar, se suda frío, duele el brazo, el hombro, dificultad para respirar, sí, dolor al respirar profundamente, incluso se llega a toser sangre, hay hinchazón, hay dolor, hay calor, o piel enrojecida o descolorido, ahí es donde está sucediendo eso, ¿no? Ritmo cardíaco acelerado, sudoración o fiebre, una sensación abrumadora, de temor, mucho miedo, incluso fallecer. Bueno, vamos a elaborar ya entonces la fórmula. Lleva castaña china, tapiro, vejuco uví, sésamo, alfalfa bastarda, hojas, pimienta de jamaica, nuevamente, castaña china, tapiro, vejuco uví, sésamo, alfalfa bastarda, pimienta de jamaica, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, suplementos, anotamos, ajo con alanina, sábila, bromelina con papaina, ornitina con picolinato de cromo, nuevamente, ajo con alanina, sábila, bromelina con papaina, ornitina con picolinato de cromo, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, ahora, suplementos, ah no, este suplemento adicional, es para agregarlo, porque es coadyuvante de la fórmula, la potencializa, le da más fuerza, más poder, pero también es para el sistema inmune, eso es importante, siempre estar hoy cuidando el sistema inmune, cuando decimos cuida tu salud, estamos diciendo realmente, cuida tu sistema inmune, sistema defensivo, imagínense, bueno, para esta formulación, vamos a ocupar, el elixir tripala, el elixir tripala, su clave 1825, clave 1825, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse o dotar, dos veces al día, dos vasitos dosificadores, se toman diariamente, bueno, hasta la corte regresamos, continuamos, vamos a dar asesoría volaria, a las personas que nos llaman, vía telefónica, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Doroteo Gerardo, de Silverio Martínez, bueno, adelante, te escucho, sí, mire doctor, yo quería pedir, alguna fórmula, para nivelar la glucosa, bueno, sí, claro, ¿qué más? he escuchado su programa, que dice, habla de una hierba, que se llama gurma, otra, ¿qué se llama? un capachí blanco, sí, hay varias, por fortuna, no hay problema, te voy a hacer una fórmula especial, para ti, bueno, nada más dime tus síntomas, pues sí, que a veces, a veces se me sube, algo, bueno, ¿qué más? luego tengo 180, 170, pues sí, si se sube, una buena cantidad, bueno, ¿qué otros síntomas tienes? ¿qué otros malestares? este, pues también soy hipertenso, también hipertenso, sí, también le quería mencionar, de que a veces, si me arma algo para, para la próstata, para la inflamación, sí, también puedo hacerlo, ajá, ¿qué más? eso, con eso, bueno, ¿qué edad tienes? 70, 70, ¿cuánto, cuánto pesas? peso 75 kilos, ¿y tu estatura? 1,60, bueno, con esos datos ya, armamos la fórmula, otra pregunta, doctor, sí, he oído que hablan de, de un jugo de arándano azul, que es bueno para la, para la vista, sí, para la vista, para la próstata, para muchas cosas, mire, este, yo como diabético, ¿lo puedo tomar? sí, puedes tomarlo, es recomendado en tu caso, perdón, o sea, la fórmula, eso lo puedes tomar aparte, no, no se contraindican, no se contrapone, decimos, ajá, bueno, entonces vamos a hacer, ya tu fórmula, llega, lleva, pavo de arco, pavo de arco, vamos a utilizar, azafrán, raíz, luego vamos a utilizar también, apánicua, fenogreco también, gurma, que estabas mencionando, también, llantén de agua, entonces, es pavo de arco, azafrán raíz, apánicua, fenogreco, gurma, llantén de agua, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bueno, vamos a hacer, la formulación con suplementos, vamos a utilizar, las siguientes plantas, utilizamos crisantelo, cisteína con coral, utilizamos bechú, pensamiento, se llama la planta, crisantelo, cisteína con coral, bechú, pensamiento, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, yo me llamo Gloria, bien Gloria, adelante, te escucho, ¿piedras en la vesícula? ¿piedras en la vesícula? Sí, tengo los glóbulos blancos bajos, glóbulos blancos bajos, bueno, ¿qué más? ¿cómo? tengo el sistema inmunológico bajo también, sí, por lo mismo, ¿no? he bajado 10 kilos de peso, no sé por qué, has bajado mucho, ¿no? ¿en qué tiempo? esos 10 kilos, Gloria, ¿en qué tiempo has bajado, 10 kilos de peso, ¿en qué tiempo? Sí, como en dos meses, ah, muy rápido, bueno, ¿qué más? Nada más, doctor, ¿qué edad tienes? 73 años, ¿cuánto pesas? Peso 53, ¿tu estatura? Estaba 60, sí, ahorita lo resolvemos, no te preocupes, gracias, bueno, entonces, pídras en la vesícula, bueno, comenzamos entonces con eso, ¿no? Para eliminar las piedras, vamos a utilizar las siguientes plantas, doradilla, utilizamos también, guareque, guareque, agüegüete, timbre, chaya, alcacil, nuevamente, doradilla, guareque, agüegüete, timbre, chaya, alcacil, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toman antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora vamos a hacer la fórmula con suplementos, utilizamos lo siguiente, vamos anotando, azíbar, utilizamos chicalote, iscate, yumel, azíbar, chicalote, iscate, yumel, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Soy el señor Ricardo, don Ricardo, adelante, la escucho, sí, gracias, don Rodrigo, con gusto, tengo un abultamiento en la cabeza arriba del oído izquierdo, arriba del oído izquierdo, sí, y ahorita fíjese que ya me molesto hasta para dormir, porque, por el peso de la cabeza yo creo, porque como me cuesto arriba de él, y ese abultamiento es aguado o es duro, pues no, es aguado, duro, duro no, pero, bueno, ¿se mueve? no se mueve, no, no se mueve, no se mueve, bueno, ¿qué más tiene? y este también, fíjese que, tengo mis dientes que se me está cayendo el esmalte, sí, me dice, dentista que, que tengo una, tempora mandibular, que se me movió la mandíbula, presión tempora mandibular, presión, por nervios, ¿no? la preocupación, sí, por el estrés, y es que también me dio el COVID, no sé si me dio dos veces, no sé si también influye eso también, pues influye en el estado de ánimo, que uno se preocupa, justificadamente, no se preocupa, y en la noche empieza a tallar los dientes, a tallar, sí, ahorita estoy usando un, un protector bucal, una mordedera, sí, mientras, yo dije, mientras le hablo, sí, para que, a ver que me dé una cosa buena, porque fíjese si, tengo diabetes, y si, pero con las plantas estoy muy controlado, pues, estoy muy bien, gracias plantas, sí, tú ahorita vas a lograr igual éxito, sí, este, y yo, pues le, te diría unas buenas plantas para mi bola, que me molesta, para, para, bueno, pues hay que hacerlo, sí, hay que resolverlo ya, también lo de la presión temporomandibular, hay que resolverlo, bueno, pues entonces vamos haciendo la fórmula, lleva lo siguiente, lleva iscate, lengua de ciervo, palo guaco, utilizamos gorongoro, paro brasil, hierba de la golondrina, quedó bien, excelente, iscate, lengua de ciervo, palo guaco, gorongoro, palo brasil, hierba de la golondrina, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, suplementos, jurema, propóleo, betacaroteno con vitamina A, y utilizamos también, sabal, jurema, propóleo, betacaroteno con vitamina A, sabal, bueno, pues las cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no hay muchas gracias por tu participación, como siempre es un placer maestro, me despido con una frase de Gustavo Gutiérrez Merino, un amigo, es la mano que despeina las tristezas, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, ¿no es la familia? ¿no es la familia? ¿no es la familia? ¿sabbaro?